Fíjense que la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles denuncia actos racistas contra hispanos. Y tienen en la mira Hilda a una pandilla del Valle de San Fernando. Carolina Peguero nos tiene la noticia completa. Si no fuiste invitado, no toque, de vuelta y váyase para siempre, dice este cartel en esta casa de la avenida 6440 Index de Granada Hills. Los dueños y los habitantes son acusados de actividades criminales, ventas de drogas, robo de automóviles y formar parte de un grupo supremacista blanco. Están enfocados a las propiedades infestadas por pandillas, que son un riesgo significativo a la seguridad de nuestros vecindarios. Yo siento que aquí hay muchas acusaciones incorrectas. Aquí nadie está relacionado con pandillas o drogas. La segunda residencia está en Conoga Park, en la 7244 de la avenida Loma Verde. Aquí encontraron estas imágenes que comprometen a los inquilinos de esta residencia con el grupo SFB, Pecker Woods. Los residentes no quisieron comentar sobre el caso o de la última redada el pasado noviembre de drogas y ventas de nueve armas ilegales y 36 partes de carros robados. Omar Rodríguez, vecino de esta zona, está sorprendido, pero dice que tomará precaución ya que teme por su hijo y los últimos robos. A mí no es una alerta para mí porque, siendo hispano y todo lo que está pasando ahorita con el presidente y todo, está bueno saber que hay algo para prevenir problemas. Las autoridades piensan a presentar el caso a la corte para sancionar a todos aquellos que estén involucrados en estos actos de posible racismo y violencia. Desde Canoa Park, Carolina Peguero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.